Desafortunadamente las sedes continúan como lo está evidenciando el evento que ha realizado, porque termina mañana en Estados Unidos, la sede Próspera, con su secretario técnico hondureño Jorge Colindres y el director de la Autoridad Financiera de Próspera, atrayendo inversionistas, el descaro más grande, atraer inversionistas al amparo de una ley que ya fue derogada y que las dependencias del Ejecutivo están permitiendo que estas sedes continúen de esa forma. ¿Por qué? Porque sencillamente no están haciendo nada, hasta donde nosotros sabemos, para que se sometan, porque no las estamos corriendo, ni queremos que se vayan, si es inversión, pero respetando la legislación nacional. En consecuencia, las autoridades del Ejecutivo ya rato debieron proceder para que se sometan a la ley nacional. Ellos, al hacer esas actitudes de respetar nuestra legislación y nuestra Constitución, están cometiendo doble delito, porque se están insubordinando a la legislación nacional en términos económicos, que no se someten a los regímenes económicos especiales, y el segundo grave, están cometiendo delito de traición a la patria, porque están violentando preceptos constitucionales de integración territorial, de soberanía y de forma de gobierno. ¿Venía de quién aquí en Honduras se está llevando a cabo todo este proceso en Estados Unidos, ingeniero? Pues yo diría que es un momento donde la autoridad competente debería pronunciar que... ¿El Ejecutivo? Yo digo, la Cancillería, la Secretaría de Desarrollo Económico, porque es insólito, pues, que unas empresas, y que se atreven a insultarnos como organizaciones, porque nosotros también somos gente que nos preparamos y estudiamos para debatir. ¿Ustedes quieren sombrerar con el Tratado de Libre de Comercio? No, señores. El Tratado de Libre de Comercio jamás no incluye que un gobierno permita la desintegración de su territorio, la venta de su territorio, la forma de gobierno y la soberanía. Producto de ello es lo que estamos viviendo en el mundo, las guerras. ¿Por qué? Porque es la tierra. Y estas empresas, de continuar con la ley orgánica, van a ser y pretenden ser un Estado dentro de otro Estado. Entonces, todas las autoridades del Ejecutivo, las dependencias, ya deberían de estar actuando. Y un punto a resaltar muy importante es el registro de la propiedad, porque la ley orgánica les permitía crear un registro independiente, exclusivo para las zonas de empleo y desarrollo económico. Entonces, la gente, y les permitía también fijar zonas contiguas. Hay mucha gente que no sabe en qué condiciones están sus propiedades. Creen que las tienen, pero hay que ver cómo están esos registros. Entonces, es un tema urgente porque las cámaras de comercio, el caso del sur, Choluteca, la Cámara de Comercio, el Instituto de la Propiedad, le cedió, le otorgó esa potestad de administrar los títulos de propiedad. Entonces, se rompe también la soberanía departamental.